¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en directo, como siempre, me podéis seguir en Twitch, aquí abajo en la descripción, ¿no? Para verme en directo. Y seguimos un día más en el suelo, ¿no? Y pues eso, chavales. Vale, el mapa no lo veis vosotros, pero yo sí lo veo, igual que siempre. El otro día nos llevamos como 300 años para buscar esquirlas y nos encontramos una mierda. O sea, nada más que me salen cajas, nada más que me salen... no sé, me han salido dos fósiles, ha sido lo máximo que me han salido. Y las cajas, ya sabes que... el resto son gemas, 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 que no sé ni para qué coño sirven, ¿no? Pero ahí están, supongo que espargos servirán. Vale, vamos a excavar. A ver. Me ponen de nervioso las rajitas esas, tío. Vale, una parte azul, literalmente, que eso es una mierda, o sea, una mierda que me sirve para nada. O sea, había como cuatro tesoros, ¿no? Aquí. No sé si hay nada. Es que no encuentro una mierda. O sea, esto es horrible, ¿eh? Ojo, una caja. No me da tiempo. O sí. Me ha dado tiempo cogerla. ¡No! ¡No! Dios, a lo justo. Dios, a lo justo. Es que igual esto, parte azul, y la caja de qué es, ya al menos que es un Pokémon que me guste, ¿no? Te pongo un tipo de agua. Dime que es un Empoleon, por ejemplo. Un Empoleon me sirve, la verdad. Un Empoleon estaría... Bueno, está bien, está bien. No me voy a quejar. Ya veréis que nos va a llevar aquí 300, pero 300 años. Y no va a salir... Ni una, ¿eh? Pero escuchadme. Ni una esquirla. Ni una. Es que por favor, ¿eh? Por favor. O sea, sé que para esto hay que tener paciencia y tal, pero... ¿Qué es esto? No, no. Una roca de esas calor o como coño sea, ¿no? Ya ves. Una caja tallada. Está bien. Lo que me gustaría saber es si... La mierda esta cuenta como... Como tres objetos, ¿no? No, entonces no he contado. Ha dicho objetos tres. Me han contado tres cosas y... No, es que... Nada, solo... Por lo menos ahora ha sido un poco más interesante, ¿no? Una roca de calor, ¿vale? Y eso es... Caja tallada de tipo lucha. Me va a salir... Un matchup. No, soy un genio. Soy un genio. Soy un genio, simplemente. Tío, el chat funciona, ¿no? Sí, sí, funciona. Antes me salía el chat a la pantalla. Es que digo, no voy a ser que no funcione. Estoy aquí mirando la pantalla que no es. Es un gilipollas. Yo qué sé, ¿sabes? Me rayo. Una gema que no sé para qué coño sirve. Si alguien lo sabe, esto es para la gente de YouTube, evidentemente. Dejadlo en los comentarios, ¿vale? No sé para qué coño sirven las gemas. Me agradecería un montón que me dijeréis para qué coño sirven las gemas, ¿no? Porque yo es que no sé para qué sirven. Si te hago 300.000 millones de gemas... Y ninguna sepa para qué sirven. Una parte roja. Qué rico. Literalmente he hecho los huevos de las gemas, ¿eh? Y partes también se me salen un montón, tío. Aquí tiene pinta que sería algo grande. Justo aquí. ¿Qué es eso? ¿Es una esquirla? Dime, por favor, que eso es una esquirla, ¿eh? No me toques los huevos, ¿eh? Dime, por favor, que eso es una esquirla. Y una caja tallada de tipo hielo. Dime, por favor, que eso es una esquirla. ¡Esquirla extraña ese! Sí, 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 joder. Sí, coño, sí. ¿Cómo me sirve, eh? Buah, chaval. Y la caja ahora va a ser... No viene, no viene. ¿Qué puede ser? ¡Es Nissel! ¡Fan! Fronlass. Da igual. Está bien, he conseguido una puta esquirla. Extraña ese. He conseguido una, chavales, una. Vale. Ahora, todo va en cadena. O sea, no tengo que conseguir ninguna. Hoy voy a conseguir 300 esquirla. ¿Qué es esto? Una roca hielo, ¿no? Me supongo. Una otra gema. O sea, roca hielo y gema roca ese. Vale, pero la esquirla me sirve mucho, ¿eh? Ahora salimos y hay más tesoritos por ahí, ¿no? Perfectísimo, perfectísimo. ¿Cómo te quiero, esquirla? ¿Cómo te quiero? Recuerda la partida antes que nada porque sé... ...que va a haber un fail, pues va a ser cualquier cosa... ...y la caguemos y yo me quedé sin mis esquirlas, ¿eh? Y la verdad es que no me apetece quedarme sin esquirlas. No me ape, no me ape. Vamos a ver. Esto es la clave. Romper piedras así, ¿vale? Y así te vas quitando las pierdecillas de encima, ¿no? Aquí. Y ahora tienes que ir picando. Poco a poco. Muere del tirón. Cada día más profesional el hecho de la minería, ¿eh? Gema blanca ese, gema roja ese. ¡Buff! Vale, bien, 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 bien. Joder. No, pero después... ...estos son los mismos tesoros, ¿eh? Vale, eh... Gema azul, no sé qué, ¿no? Vale, no he visto nada, no he visto ninguna esquirlas, si es que había. Así que no me repito de nada, ¿vale? Dos gemas azules y pagasas. Que no sepa qué coño sirve las gemas azules. Lo vuelvo a repetir. Bueno, las gemas en general no sepa qué coño sirven, ¿vale? Una cajita tallada. Este tipo bicho que tiene toda la pinta de las medallas esas. Este tipo bicho del Joker y Watch, ¿eh? Yo... ...quiero decir nada y lo digo todo. Joker y Watch, por cierto, es juego infralorado, ¿eh? No, en verdad... En verdad está bien. O sea, está bien, sin más. Pero bueno, eso. Yo la serie he de decir que me la estaba viendo y me aburrí un poco. O sea, me aburrí un poquito. Pero bueno, algún día me las... Bueno, me las tomaré, no. Me las empezaré de nuevo porque no me acuerdo de casi nada. O sea, Joker y Watch estuvo chulo, pero bueno. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Caja tallada. Estado de ninjas. Mira, tengo un montón de estatuas ya, ¿eh? O sea, tengo... Felísimas. Yo... ¿Yo cómo coño puedo hacer una guardia secreta de esa? O sea... Quiero hacer una, ¿eh? Base secreta, perdón. No, guardia secreta. O sea... Caja tallada. Nada, ya estaría Dos gemitas de mierda Ya está, una esquilla No se consigue en cualquier parte No, o sea Yo en total Si sumamos las horas Que he estado excavando En esta puta mierda Ponte que a lo mejor He estado Dos horas Para conseguir Una esquilla No, o sea Hay que tener paciencia No, o sea Es que Paciencia no Lo siguiente, bro Es que Es increíble Las esquillas No, de las esquillas No, de las esquillas Tampoco Tampoco Que No, de las civic97 Tampoco Tampoco A Recta De la cual Solo había uno Ah, no, el muro se ha derrumbado Ahora tiene sentido Esto es un Pikachu Porque es tipo eléctrico seguro, ¿sabes? Esto de Lectivire Vale, otro Vale Estaban los dos pegaditos, ¿eh? Pero eso no se veían Cuatro objetos Nada, esto es un Skirlas O sea, Skirlas Ven a mí, ¿sabes? Piedra hoja, ¿no? Tremenda piedra hoja, ¿eh? Yo flipo con los tamaños de las piedrecitas Hojas, ¿eh? Vale Aquí hay dos objetos, ¿vale? Tengo prioridad, sinceramente, por la caja tallada esta Que no la he visto en mi vida Es tipo dragón, ¿no? ¡Coño! Estaba tan tranquilo Bienvenido, gracias Benji O como se pronuncie Bienvenido, ¿eh? Y gracias por seguirme O sea, me ha asustado porque estaba aquí tan tranquilamente, ¿no? Que no hablaba absolutamente nadie por el chat Pues eso, me ha seguido más alta la alerta Y yo como, coño Me ha impactado, ¿no? Qué grande, qué grande Bueno, ya no me da tiempo a sacar más nada, creo De aquí Piedra hoja y caja tallada de tipo dragón Tío, está guapísima Está guapísima la caja O sea, esta es como toda diferente a las demás, ¿no? Supongo que será un tipo dragón sin más, ¿no? Un Salamence Salamence y sale como al lado, como algo brillante, ¿no? No sé a lo que se refiere, pero está nice Estamos aquí intentando conseguir esquirlas Pokémon Diamante es tu juego favorito El Perla El Perla me gusta más Pero mi juego favorito en verdad O sea, si digo objetivamente quizás Pokémon Blanco Y subjetivamente a lo mejor porque es mi infancia Y tal Pues como Perla Pero en verdad está como Entre los dos Porque los dos son muy infancia mía Pero como en plan Conjetivamente pienso que es mejor No sé, no sé Están los dos ahí En un puesto interesante, ¿no? En mi lista Mi juego favorito es FireRed Aunque sea remake Me trae buenos recuerdos Sí, o sea El rojo fuego Está muy chulardo La verdad Muy chulardo A mí el rojo fuego también me gusta bastante El remake Quizás que menos me gusta Sea Opinión muy impopular, ¿vale? Pero Rubio Omega y Zafiro Alpha Es como que Los juegos No sé Como que no me llegan en el pecho Es como Estoy jugándolo Pero sin más, ¿no? Sea que ha sido los únicos juegos Que no me he pasado más de tres veces O sea, prefiero Zafiro Esmeralda o Rubio original Antes que el remake, la verdad Que no digo que estén mal Digo que a mí Personalmente Como que Como que no me gusta Zafiro Alpha O cuál era Alpha Se me ha olvidado, quizás Sí, era Zafiro Alpha Era Zafiro Alpha Y Rubio Omega Otra gema Que no sé para qué, coño Sirve Si tú sabes para qué sirve O sea Me encantaría que me lo dijera Porque yo no tengo ni idea De para qué sirven estas gemas Mierda Literalmente no me ha dado tiempo A coger la caja Las cosas como son Las cosas como son Y tu juego favorito O sea Animal Pokémon El mío es Larvitar El mío la verdad que Zekro Sí, sí Creo que es Zekro Coño Coño ¿Qué es eso? O sea Es como totalmente Cuadrado, ¿no? No, Trico no Zekro Zekro Bien, bien, bien Bien, bien Joder ¿Qué es lo que andaba buscando? O sea O sea Mi inicial favorito Te diría Chinchar Chinchar puede ser Pero de iniciar De forma pequeña Te estoy diciendo De forma pequeña Chinchar Mad Keep Chespin incluso también Pero ya de más adulto Estaría Infernite Empolion Chesnaug ya no O sea A mí de Chespin Me gusta Chespin O sea Chespin solo Chesnaug Está Vale, me gusta Pero Chespin me mola más De hecho Ahí está Chespin No, está En el otro lado Creo Bueno, no se ve Pero ahí tengo Un peruche de Chespin Increíble Y otro de Mad Keep Ahí atrás, ¿no? Tío, con la esquirla Esta Puedo literalmente Conseguir Más Legends Bueno, más Legends No Puedo conseguir Legendarios A secas En el parque Hansa ¿Vale? Yo tengo De Tepic Tepic está muy épico También O sea De Tepic O sea En verdad Es que me debo Ese de Rupert Muro Ya he conseguido Las tres cosas Que quería Literalmente Ah Tabla Para Dal Eso es una tabla Vale, vale, vale Es que he dicho Digo Una parte no es O sea No es una parte Ni de coña Pero eso Es que la extraña Una S Vale, bien, bien, bien Me sirve Caja tallada Wofet Está bien, está bien Me sirve ¿Cuántos Legendarios llevas? A ver Como tal De Legendarios del parque Hansa No llevo ninguno Pero Legendarios del juego Mesprit, Uxie, Athelf Creselia también Giratina Palkia Pero sin más Pero el parque Hansa No he conseguido ninguno Literalmente Ninguno Que por cierto Que por cierto Eh Ustedes creo que no lo sabéis Pero también estoy grabando Esto para Youtube ¿No? Entonces pues Voy cortando De Veinte y pico minutillos Y voy despidiendo Como para chavales La siguiente parte No sé qué Porque tampoco Quiero subir un vídeo De Una hora y pico ¿No? Y Y pues eso Que Voy a cortar la grabación No el directo ¿Vale? O sea Vamos a seguir en directo Haciendo más cosas Pero voy a cortar la grabación ¿Vale? Para que no se ustedes Cuando diga Adiós chavales O sea Lo estoy diciendo para Youtube Eh Mi gente de Youtube Bueno Ya lo sabéis ¿No? Hasta luego Dejen su like Y suscríbanse